Y llegamos al siguiente nivel en el cual parece que hay tres escenarios y ya pues nos está diciendo que nos hace falta creo que es una batería Y esto pues parece que... ah, vale, no sé como lo he hecho, no sé si es difícil o es fácil pero el caso es que aquí también nos dice que nos hace falta engranajes Engranajes y ya pues como siempre pues tenemos que ir mirando Mira aquí hay una ficha, son 25 las que necesitamos en estos... en esta parte del juego Bueno, pues vamos a buscar esa batería y aquí no sé si podré hacer más cosas Esto es una bola creo que todavía... eso es, todavía no me lo está pidiendo pero lo vamos a necesitar Vamos a seguir por otra zona a la que encontramos aquí Ahí dejamos aparcado nuestro... mira que como está esta ficha de aquí Ahí hemos dejado aparcado nuestro precioso tren Esto creo que también se podría abrir... sí Pero en este momento todavía las bolitas esas pues... Mira aquí hay otra ficha ¿Esto qué es? No, esto no Tenemos que buscar la batería Ah mira, aquí podemos bajar Aquí tenemos otra pieza del puzzle Estos son otros dos Ah, esto es un juego Vamos a ver como... Ah ya, vale, vale, no me acordaba como era esto Esto va así y este para acá Este iría aquí me imagino Eso es... Eso es... Y ahora esto... No, ah pues no Este si va aquí... Yo creo que tendría que empezar más bien por aquí por la esquina, me imagino Y la esquina que iría Y también saber dónde va Esta... Esta no, esta no va ahí Esta sí va ahí Y esta pues... Sí, esta va ahí Bueno, pues vamos a ver No sé si esta es la posición adecuada Vamos a ver cuál es la que iría aquí detrás Que posiblemente sea... No Eso hace falta... Ah, creo que es... Esta, sí Esta iría aquí Yo me da que esto está demasiado... Vamos a poner... Un momento... Yo creo que esto debería de venir para acá Ah, sí Esto aquí, esto aquí Y eso ahí Ahora... ¿Cómo quitamos esto? Esto va para allá también Esto va ahí Eso es Así podemos llevar esta pieza La podemos llevar para allá Porque creo que va por aquí No A ver esto Esto es ahí No, eso no es ahí Y aquí Ahí sí Y esto puede que vaya ahí también Y esta parece que va aquí Y esta parece que va aquí, ¿no? Sí Sí Pues ya lo que tenemos es que llevar esta pieza para allá Uy, pero así no Uy, pero así no Así no me interesa, tío Joder, cómo llevo esto para allá Y esta Y esta que se quedan aquí ahora Uy, qué rollo, ¿no? Esto es ahí abajo Esto es ahí abajo Esto es ahí abajo Esto es ahí Y esto Ahí Pues no Esto parece que está ahí bien Y esta Eh Así en sí Pero claro, ahora el rollo De El rollo De que tengo Esta Esta pieza Tengo que traerla para acá Fíjate tú La que tengo que liar, ¿eh? Y no sé si lo estoy haciendo bien Uy, qué bien Esas me vienen bien Y este Este es Es aquí abajo Eso es Que coincide con esto Y esta pieza va aquí Eso es Y esta Creo que lo tengo ya Eso es Muy bien Muy bien Pues ya tengo zona Y ahora pues Aquí Tengo otra piecita más ¿Qué estaba buscando? Ah, estaba buscando una Una pila Una pila Una pila A ver si encuentro la pila Esto Mira, ya tengo un engranaje Esto sí Sí Porque el anterior video El video, perdón El anterior video Tardé Muchísimo Así que si Se retrasa mucho Pues lo corto Esto sí recuerdo Que este es otro engranaje Este también me costó mucho trabajo Yo he hecho de este juego Creo que han sido Este Los dos niveles primero Por llevarlo a algún sitio Y esto no va No Entonces Lógicamente recuerdo No todo Pero sí Muchas cositas Esto Por aquí no veo nada Pues yo aquí no veo más nada Me falta solamente un engranaje Esto tiene todo el aspecto de un engranaje Pero que va Así que Aquí hay una pelotita Y aquí hay otra Pieza Y el viejo Ah, mira Me está diciendo Creo que esta es la pila Que necesito Y esto ¿Qué coño es? No sé Pero parece indicarme Que esa es La pila Y me dice Me dice algo Que no lo entiendo Ah, mira Aquí hay De momento no me valen las Bolitas estas Que me dice que coja No me vale Vámonos para Para Arriba A ver si encuentro más cositas Esta palanca Sé que No, esto ya creo que lo he hecho Bueno, pues Vámonos Al otro A la otra parte Del escenario Aquí hay otra ficha Aquí puedo entrar Me hace falta Una especie de manivela Manivela Un engranaje Solamente me falta Esto no es un engranaje Sí Pero No lo puedo coger Pues creo que me voy a tener que ir Porque aquí me parece que no puedo hacer nada Tengo que buscar ¿Cómo llamará esto? Palometas La pila todavía Y seguido buscando Como es lógico Pues las piezas Aquí hay otra pieza Un puzzle Y esto Esto que coño es Ah, sí Ah, sí Esto me hacía en falta Ah, vale Sí Aquí se Se especifica Me hacía en falta Cuatro De estos artilugios Para poder acceder ahí Ahí hay una pieza más Le voy a dar Por si se me olvida He encontrado aquí una Y vamos a ver Ah, mira Aquí hay otra Qué buen puesto Hostia Qué bien puesta Está la fechita Vamos a ver Claro, como veis Pues La musiquita Es muy agradable Lo que son Los dibujos Pues también Aquí accediamos Los de abajo A ver si encuentro Algún engranaje Por aquí perdido Esta puertecita Por lógica Se debería de abrir A ver Esto Ah, este Ya tengo aquí uno Vale Falta un tres Joder ¿Dónde hay otro engranaje De esos? Es coger De vez en cuando Los mosquitos muertos Esto Los mosquitos muertos Mira otra ficha Por si me hace falta Esto Creo que no lo dije Pero esto Es la ayuda del juego Cuando consigamos Ahí hay un nivel Como de agua Cuando consigamos Llegar hasta arriba Cogiendo a estos bichitos Pues el juego Nos proporciona ayuda Aquí Bueno pues estoy En el mismo sitio Y siguiendo Buscando Esta cosita Que me pide el juego Engranajes Pues ahora mismo Estoy Esto no se puede subir No Se falta Engranajes Y palometas Ay Mira Ahí le he dado antes Lo que pasa es que es muy 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 justito Hay que apuntar Le he dado antes Porque tiene toda la apariencia Bueno Tiene Era una palometa Pero no me la abrió antes No me la pude Esto es lo que yo decía Este menú Aparece ahí Y se queda ahí Parado Durante bastante tiempo Y aquí Aquí no le he dado antes Ahora necesito aquí Dos frascos Vale Vale A ver si puedo conseguir Esos dos Aquí hay otra cosa Bueno eso no Esto es simplemente Para coger la pelota Vamos a ir a buscar A ver si encuentro Los dos frascos Que sé A ver si me permite Coger de aquí Dos frascos Mi tapa ya menú Aquí no había frascos Mira que hay frascos Pero no me valen Tampoco 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 Aquí cabía A ver Este Tengo ahí uno Otro más Este ¿No? Ah no Otro bicho Pues aquí no hay Nuestro frasco Vámonos Para afuera Y aquí en el baúl Ya lo piqué Este ¿No? Este Ahora ya tengo ese ¿Esto para qué era? Que no me acuerdo Sí pues vámonos Para arriba ¿Dónde era aquí? Ahora cojo los frascos Lo meto ahí Eso es Y esto Ah esto es como Cuando construí el tren Aquí tenemos el mapa Ah esto es lo que nos dijo el tipo Esto me iba a poder conseguir Lo que me dijo el tipo Que estaba ahí abajo Esto Vendrá aquí Esto No puedo coger Si esto Lo vamos a poner ¿Dónde? Aquí parece que va Pues no Bueno vamos a coger otro Esto por ejemplo Aquí Sí Ese va bien Este Va ahí Esto está bien puesto Esto tampoco está bien Pero primero tengo que coger Este de aquí No Esto Joder Esto que es Esto Ahí Este de aquí Iría Iría Aquí A ver si puedo poner esto aquí Pues no Este No Y este Ah mira aquí hay otro Ah vale vale Ahora me hace falta Coger otro Biomodesto No sé cómo llamarlo Aquí Daría falta poner Un tubo No es este Ah este Este iría aquí Esto iría aquí Y me falta el de abajo Y también También me falta Bueno pues este es gordo Para no verlo Vamos Joder Y esto que es Ah esto Vale Ya tengo ahí otro Me faltan pues De 9 a 13 9 10 11 12 Y 13 Me faltan 4 Ah mira aquí hay Es que está bien Muy muy bien puestos Aquí Esto Ya solamente me faltan 2 Y esto Ah mira Esto va para acá ¿No? Para acá No Para acá no Según esto Vendría Por aquí Aquí vale 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 12 Solamente me falta 1 Este pivotito de aquí Que debería de ir aquí A ver dónde coño está Pivotito ¿Dónde estás? Pivotito Hay que pulsar Y arrastrar Pulsar Y arrastrar ¿Dónde coño está el pivotito? Joder En el mismo mapa Igual que antes No Ah aquí Uy Estupendo Bueno voy a parar el vídeo Ah y aquí está la pila Vale Voy a parar De grabar Porque alguna vez Se distorsiona la voz Voy a apagar Va conectado a la misma Al mismo reloj Cuidado los tíos La imaginación que tienen los tipos Este puede que sea así A ver Ah Ya está Lo ha hecho Muy bien Pues ya salimos de aquí Y tenemos Ay que bonito Está cayendo de aquí agua Me voy a dar Voy a quitar un momento La grabación de vídeo Vamos a mirar aquí Seguimos necesitando Estas bolitas de aquí Nos hacen falta todavía siete Este triángulo Ahí es donde coño está ese triángulo Bolitas Aquí tengo otra Otra dos Esta no No Ah mira aquí hay otra escondida Esta no Sí Ah y tenemos Esto para que era O pues Así Ah vale vale Para ponerla aquí Cuando tenga esto Esto son una especie de No sé Alfileres O No sé como llamarlo Bueno pues vamos a seguir buscando Bolitas El triángulo No me aparece Aquí ya no puedo hacer nada Vamos a darle ahí caña Con la táctica del bruto Porque algunas veces Se me pone la cosa muy chunga Y siguiendo buscando Lo que me fijé Lo que recuerdo en otra partida Es que Me permitió pasar de nivel Incluso sin Faltándome una Una de las piezas Lo cual tampoco entendí muy bien Porque me permitió Pero bueno Esto Ah mira aquí hay otra Bolita Y aquí no No se abre No Solamente me faltan Tres nada más De las bolas Esto no Venga tipo ¿Dónde está? Esto tampoco es una bola Esto no No Esto tampoco No Esto no es una bola Bueno esto es un Yo lo voy a llamar Alfiler Porque no se como llamarlo Vamos A denlelo para abajo Porque Esto es un alfiler Eso es Claro Antes no me lo permitía coger Ya si Vamos a buscarlo En el baúl de la piqué A ver si encuentro otro De esos alfileres Vamos a darle varias veces Por si acaso Porque el tío este de la barba Está dor de fumando Y claro Tiene todo el cajón Desordenado Aquí parece que no hay nada Al menos con la estrategia del bruto Del pica pica Vamos a darle aquí Aquí Parece que Tengo que coger Frente al ordenador A veces Una Diferente postura Porque hay zonas Que están demasiado oscuras Bueno pues aquí ¿Y esto qué es? Esto es una Una araña verde metalizada Otro mosquito Vamos a coger la mosquita esa Para Esto ya me la piso antes Tío Levántate y arregle el cajón Unión Creo que de todo A ver aquí abajo No me he fijado Un momento Esto se podía abrir ¿No? Sí Ah Vale Otra bola más Me hacen falta Los pinchos Eso Los alfileres Un alfiler Nada más Vámonos Para el otro sitio Y a ver si encuentro El alfiler Esto Ahí va El alfiler Era para Para esa especie De cúpula Esto Y a ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué coño es? Ah Esto era de memoria Esto era de memoria A ver cómo era Que no me acuerdo Vamos a ver Tenía que hacer Lo que me decía El casarro este Ahí, ahí, ahí El último se ponía Muy difícil Lo que hice fue Pues Asignarle un número Asignarle un número Uno, dos, tres, seis, cuatro Vamos a ver ¿Y dónde hay que darle? Venga, ¿no? ¿Qué pasa? Amarillo Que es el tres Cuatro Tres, cuatro, ¿no? Le hago aquí Tres, cuatro ¿Vale? Dos Tres Dos Tres Uno Cuatro Uno Cuatro Tres Cuatro Dos Cuatro Dos Uno Cuatro Dos Uno Cuatro Uno Cuatro Uno Cuatro Cuatro Uno Cuatro Cuatro Uno Cuatro Cuatro 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 1 2, 4, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2 solamente me queda 1 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 4, 3, 2, 3, 4 sí, lo he hecho, estupendo así es mucho más fácil recordar números que colores bueno, pues eso, lo he hecho también y ahora que, ah mira, me sale, ah esto es una especie de juego esto es un juego sí que tenía que subir el barquito ah, tenía que también quitar como una especie de arriba, ah sí no sé si choco con la ballena que pasa tengo que darle aquí para vamos a darle ahí vamos a darle otra vez para eliminar y tenemos que llegar pues a una meta vamos a darle a la barrera para que se quite uy, le voy a dar para arriba vamos a darle a la barrera vamos a darle a la barrera vamos a darle a la barrera uy, 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 uy La barrera... Ahora para abajo tiene que ir, barrera la tenemos que quitar... Y ya llegamos, me parece. Sí. Bueno, pues este... Este también lo hemos conseguido, voy a parar el vídeo... Y ahora vemos cómo ha aparecido aquí un barquito precioso y este es el triángulo... Para insertarlo... Si pero me hacen falta más bolitas... De todas maneras vamos a darle por si ocurre algo extraño... Me voy a estar fijando si hay más bolitas... No voy a hacer que me permita hacer algo distinto... No, necesitamos estas tres bolitas que me faltan... Y también cuatro de estas piezas... Dos bolitas solamente, dos bolitas... Dos bolitas... Y vos quieres saber dónde están las dos bolitas... ¿Bolitas? ¿Dónde estáis? Si no la encuentro De dónde está No me salió antes la palabra ¿Cómo era? Cuando una cosa se adquiere prácticamente La misma forma o color De su entorno Bueno, no me salió ni me sale ahora No me acuerdo Se llama, creo que es minimizar O minimizar Una cosa así Esto se lo digo, aquí no ocurre nada Ah, mira, aquí hay una Vale Solo me falta, solamente me falta una bolita Voy a mirar en el barco por si hay otra Porque eso es nuevo Aquí se ha modificado Esto No No Pues me falta una Y aquí, no Y voy a observar Porque cuando cuesta trabajo Pues posiblemente haya adquirido el mismo color Tampoco Y esto no se puede abrir para nada No Por aquí abajo tampoco Bueno, vamos de nuevo para allá A ver, me ha aparecido ver aquí algo Aquí No Es redondo pero le he dado Esto no No Tampoco Mira, aquí hay otra ficha Ehm Ehm Bolita, bolita, bolita ¿Dónde está su bolita? Aquí No Esa ya la cogí No habría aquí una puertecita que no haya abierta todavía Por si acaso Esto tampoco No Tampoco es una Y aquí Ya lo cogí Esto tampoco es Joder Una bolita me falta nada más Y tres pinchos Tres pinchos Tres piezas Ah, bueno, aquí abajo Voy a mirar aquí abajo de nuevo A ver que encuentro Venga, tío A ver si ha ordenado el tipo este El baúl, la piqué Eh Anda, que este habla mucho también No habla poco el tío Cada vez que le doy Siempre me viene con el mismo cuento Ehm Foh Esa bolita está muy, muy escondida Y también tres piezas Vamos a dar otra vez Pero Pero todo para indicar que aquí ya no hay más nada Vamos a usar una bolita muy pequeña Como si fuera una canica Pero yo No la veo Eh Vamos a ver De nuevo aquí Vamos a A situarnos un poquito más Me hacen falta Bolitas o canicas Y más piezas Del rompecabezas Del puzzle Pues aquí no Y hay por aquí alrededor No, no estará por aquí alrededor Es por aquí tampoco No, y esto no es Y aquí No, no, no Esto Oh, demasiado chiqui No Algunas veces los desarrolladores del juego Tienen Tienen mala idea Porque complican Este es el segundo nivel Por llamarlo de alguna manera La fase del juego Sí, se podría decir nivel ¿No? Bueno pues no encuentro la bolita Voy a tener que quitar el vídeo La grabación Y cuando lo consiga Pues volver Vamos a buscar por aquí Por ejemplo O verde o marrón Verde o marrón Redondo Circular Verde Marrón Circular Verde Verde No No Y azul Ah, de aquí ya quitamos una Mira aquí una pieza Solamente me faltan dos Pero la bolita esa no aparece Bueno y si lo doy aquí ¿Qué pasa? Ah, bueno, coño No le puedo dar aquí Hasta que no tenga las bolitas necesarias No se me va a abrir esto Uff, qué coraje Y esto tampoco Es demasiado Pequenito Bueno pues Eh Voy a parar el vídeo Porque esto se está Demolando mucho Porque no encuentro la bolita esa Que me hace falta Y también me quedan por encontrar Dos de estas piezas Eh No, no la encuentro Así que Eh Vámonos para otro escenario Por aquí Esta te dé a lo La vista Ese polvo Vámonos a otra zona Porque aquí no encuentro nada Vamos Si estuviera dentro del agua Dentro del agua Por aquí Dentro del agua Coge Pues si es necesario Voy a tener que coger los bichos estos A ver qué me dicen Una bolita Bolita, bolita Mi lana bonita No la encuentro Ni tampoco las piezas Que me hacen falta Esto ya no se abre Tampoco No va a ser que haya Alguna compuerta Que se puede abrir Aquí tampoco Si aquí había una Que ya la cogí antes Nada Me voy a tener que ir Y observar de nuevo Las botellas Por si Al menos Encuentro alguna Pieza Del puzzle Y parece Ser que no hay Parece claro Pues nada Voy a parar el vídeo Que he encontrado aquí Me parece que he encontrado Una pieza Es que es demasiado pequeña Es demasiado pequeña Voy a seguir buscando Yo veo que se han pasado Los tipos Voy a parar De nuevo El vídeo El vídeo me vengo a referir A la grabación Del vídeo Y cuando crea Encontrar Las piezas que me faltan Pues lo volveré A poner Bueno pues De nuevo he encontrado Esta pieza Esta ya más lógica Ya más lógica Es más grandecita Es que la otra Era muy muy difícil Y ya De nuevo voy a Parar La grabación Para que se encuentro Esta Canica Que me hace falta Esa bola Bueno ya la he encontrado Esta aquí Y ya pues Hacemos así A ver Que tenemos aquí Ah ya 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 Esto Le damos aquí un toque Las verdes Van por fuera Las azules En medio Y las amarillas En centro Las amarillas Son estas Y las verdes Por fuera Amarillas Por dentro Y verdes Por fuera Las verdes Son estas Y que tengo que hacer Aquí Ah vale Dejar un Ah vale vale En el medio Se puede mover Hemos dicho Hemos dicho Las amarillas Para adentro ¿No? Sí Y ahora Y ahora como A ver Como era esto Si hago así Metería ahí una ¿No? Eso es Ya recuerdo Vamos a ver Como hago esto Esto así Así Tenemos que poner Esta ahí ¿No? Ah Espérate Un momento Porque tendría Que sacar Esta Esta también Se mueve Exactamente Y esta también No Eso de ahí No se mueve Vamos a Meter esto Para allá ¿No? A ver si podemos Meter un amarillo Ahí Ahí si podemos Ahora sacar Esta verde Esto también Esto para acá Hacemos Así Ahora necesito Sacar Esta verde Vamos a meter Esa ahí A ver Un momento Pues Así Creo que no es Esto es ahí Eso es Para dejar Hueco Pero cuando Lo hagas 5300 veces Pues Me costará Menos trabajo Por fuera Eran Las verdes Por tanto Esa Podría ir Ahí Esto Podemos Hacer así Y meter Esa Ahí También Esta amarilla A ver Si la podemos Poner ahí Meter Ahí Una verde Vamos Con esta Y metemos Ahí Otra verde Vamos Con Uy Me ha pasado A ver si puedo Meter esta aquí Y esta ahí A ver si puedo Coger Y poner Eeeh 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 Me estoy liando Eeeh Eso está bien así Creo La tenemos que quitar No Tiene que ser Forzosamente así Eeeh 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 Vamos a poner Esta ahí Y ya tendríamos Otra A ver si podemos Sacar una verde Esta verde La podemos Sacar de ahí Y meter Esa otra verde O sea Perdón Meter la amarilla Vamos a hacer Ahora también Eeeh Eeeh Coger la amarilla Aquella Pasarla ahí Y a ver si podemos Pasar una verde Que sería Esta aquí Eeeh Tendríamos que Pasar Una verde Ahí Tendríamos aquí Esta amarilla A ver si podemos Quitar Eeeh Quitar esta Y poner Esta verde Ahora vamos a Esto, esto, esto Está casi toda Solamente me falta Ahí Pasar esta para arriba Vamos a ver si lo puedo hacer Si hago así ¿En qué pasa? Eeeh Tendría que meter ahora Esta azul para abajo Por lo tanto Esta A ver si lo puedo meter Aquí de mientras ¿No? Joder Eeeh Pues así no va Así no es Así no es esto Necesito que me falta Nada más Las amarillas en medio Las verdes por fuera Solamente me falta ahí Poner Esta azul Cambiarla Tengo que quitar esto Eso es Vamos a poner Esta azul aquí Y ahora La verde Ahí Y ahora Esta azul Jajaja Así tampoco No Así Si Esta azul Ahí Y esta amarilla Aquí Eso es Joder Jajaja Bueno pues Creo que Hemos Vamos a ver Que pasa Pues no se Que pasa No se Si hemos Acabado El nivel O seguimos En otro nivel Más Esto Vamos a ver Voy a pausar No se que pasa Aquí Voy a pausar Un momento Ah si Si Hemos acabado Hemos acabado Vale Ahora ya Pues lo que Hicimos Eso es Una vez que hemos Completado Ese nivel Vamos a poner Todos los verdes Por ejemplo Aquí Todas las Fichas que tengan Algo de verde Le voy a poner Ahí Aquí Y a ver Cuanto Esto es mucho azul Estos son grises Aquí más verde Esta para acá Para acá Aquí también hay otra No se Esto aquí No Bueno pues Aquí también hay otra Bueno pues Vamos a ver Vamos a conseguir Intentar poner Vamos a buscar Una ficha verde Con el cabezón Para allá Que podría ser Esta Pues no Pues es raro Que no haya Ninguna ficha Con el cabezón Para allá Joder Más Una ficha verde Esta tampoco Bueno Esa es la que he cogido Antes Y esta No Esta la puede ir ahí Bueno pues Me extraña mucho Que hayamos empezado Tan mal Porque no hay una ficha Aquí Pues parece que no Bueno pues Vamos a buscar Ahora entonces Una que tenga Como una especie De riachuelo Que sería La que viene aquí Y también Con la cabeza Hacia la derecha Hacia la derecha Esto no es aquí Joder que malamente he empezado Es que como no pongo la primera No la pongo ninguna Y aquí Esta si puede venir aquí Si porque esta esto Del cielo Bueno pues Con un trabajito Pero al menos he puesto Me extraña que no esté La ficha de aquí Pero bueno Yo sigo insistiendo Metiéndola ahí Vamos a seguir buscando Esta pieza de aquí Por ejemplo Que sería Algo así No Esto Sería No Ah mira Aquí hay otra fichita También Como en gris No No Esto podría venir por aquí Creo yo Tal vez Aquí No Aquí no Y aquí Sí Sí Aquí sí Esto de aquí No Y esto No Este no Vamos a buscar este Por ejemplo Tampoco Y este Este creo que sí Sí Este sí Este no Vamos a buscar uno que tenga A la derecha No Este Tampoco Tenga la cabeza para la derecha Este no viene bien Aquí tampoco Este lo hemos puesto ¿No? Este es Y ahora uno que tenga la cabeza para abajo Puede que sea este Sí Y ahora el mogollón que hay aquí Con la cabeza para así A la derecha Que sería este Sí Y ahora de la izquierda Que posiblemente sea este También Y ahora este Puede que no Y este de aquí Tampoco Y este Tampoco Este no Debería tener ahí algo Como ese Seguimos Por ejemplo No Aquí hay algo gris Vamos a poner este Bien Ahí está bien Este Aquí puede que venga También Un muñequito De estos grises Que puede que sea este Estupendo Ahora vamos a buscar Uno que tenga El cabezón Bueno La hendidura Este Por ejemplo Aquí Sí Ahora un muñequito Que tenga Como este Ahí No Pues no Este sí puede que venga Sí Y ahora este Bien ahí también Bien Me falta ya un poco Este Sería aquí Claro Yo me he puesto A buscar por aquí Y lo verde Estaba aquí En esta zona De aquí Ahí también Tenemos a ese Esto es gris Viene bien Esto de aquí También es gris Aunque esta parte No Este de aquí No Y este Sí Ahí viene estupendo Este No sé si viene aquí Ahí Estupendo también Este aquí no Aquí tampoco Ahí viene bien Este también viene bien Este aquí no Aquí puede ser No Aquí tampoco Aquí sí Este Ahí Estupendo Algunas veces Veo yo Que la Ficha No concuerda Muy bien ¿Veis aquí? Yo creo que es este De aquí ¿No? No Ah pues sí ¿Lo veis? No concuerda Muy bien Lo que es La ficha Con Lo que estamos viendo ¿Veis? Este es aquí Sin embargo No Es mucho más claro Pero es ese Ahí Este puede ser aquí ¿No? Bueno Pues hemos conseguido Realizar este Nivel Eso sí No he podido Realizar este El vídeo Totalmente continuo He tenido que cortar Porque no encontraba Las piezas Que me hacían falta En alguno De Alguno De los escenarios Hasta luego ¡Gracias!